La vida siempre da revancha Ayer me tocó a mí estar vencido, sentirme solo, triste, abandonado Y apareciste vos, tendiéndome tu mano desinteresada Hoy me toca a mí estirar mi mano para ayudarte Y jugarme entero por tu causa Usted ya está fuera del establecimiento, Mancilla Espero que no complique las cosas, Mancilla Al fin y al cabo no es el primero ni será el último profesor Que es expulsado de un establecimiento Está bien, sí Ahora no entiendo cómo toma esto así tan livianamente No, es grave, es grave Es gravísimo, gravísimo Así que le recomiendo que vaya escribiendo un alegato o un descargo O algo que le sirva como antecedente del Elite Way School En todo caso yo... León, lo voy a pensar Puede ser lo que me dice, sí Ahora, tengo algo importante que hacer, discúlpenme Profesor, ¿se va a servir algo? No, no vine por eso ¿Y para qué vino? No, vine porque Tomás me mandó decirte, yo me había olvidado Que no puede salir con vos hoy Ya sé, igual ya me iba ¿Por qué? Me voy a mi casa, tengo una montaña de ropa para planchar ¿Pero me vas a dejar plantado a mí? Pero no habíamos quedado nada, profesor No me importa, si no vas a salir con él Yo no tengo nada que hacer Podemos ir al cine Podríamos ir a comer algo antes, ¿no? ¿En serio? Sí Ahí te pueden servir a vos ¿No? Marco, ¿qué haces vos ahora acá? Vení, vení, vení Vas a ser testigo del nuevo experimento de Marcos Un día yo me voy a ganar el premio Nobel, ¿eh? ¿Y a quién se lo vas a dedicar? Y a mi novia Bueno, sí, sí tengo Igual yo creo que es más fácil que me gane el premio Nobel Antes de encontrar una chica que me quiera Marcos, no es tan difícil como vos pensás Tomá Tomá ¿Qué es esto? El email que llegó de Maritza, para vos ¿Maritza? Sí No, léelo vos, léelo vos Marcos, cómodo, lo voy a leer yo Yo lo doblé y te lo traje, ni lo miré Tomá Debe ser la respuesta a mi pregunta Yo nunca me le declaré a una chica ¿Qué hago? Ábrilo y léelo, Marcos ¿Qué dice? Me dijo que sí Tengo novia Tengo novia, no tengo novia Tengo novia, no tengo novia Tengo novia, no tengo novia Tengo novia ¿Ves que tengo todos los papeles al día? Bueno, entonces puede quedarse tranquilo Eso es lo que trato de hacerles entender a sus muchachos A los inspectores municipales Pero ellos me presionan toda la semana Que falta un papelito, que falta un sello No hay ningún problema No hay ningún problema Usted dígale simplemente Que es amigo de Bustamante Ellos van a entender Y va a estar todo bien Yo quiero que se respeten a los comerciantes Buena gente como usted Ellos van a entender Gracias, señor intendente Perdón En la próxima elección lo voy a votar Usted es un gran hombre Hola Margarita, sí ¿Me averiguaste lo del cheque? Sí, hay un cheque Que yo di Y que no me lo debitaron de mi cuenta corriente ¿Cuál es el importe? Sí, ya sé cuál es Bueno, deja, yo me ocupo Bueno, entonces ¿La mina estaba buena o no? Tenía una formita o algo Sí, estaba, estaba buena ¿Cómo estaba? Sí, sí, nada más Era un camión infernal Y sí, sí, nada más Bueno, puede ser Pero se la pasó riéndose toda la noche ¿Qué crees? Una divina ¿Qué una divina? Una tarada la mina ¿Me echaste un par de besos? Pero qué un beso Cada vez que me acercabas Empezaba a reír Una tarada Le daba unos besos Ah, sí, sí, amigas ¿Vos de dónde sacabas a tus amigas? ¿Lo quiero? Che, hermano, te hago un favor Porque te quisiste levantar la moza Y te hacés ser loco Así estaba divina Con las minas que hay en el colegio Te agarrás acá Tomás Vení conmigo Pero no, pero tengo que ir a clase Que ellos dos vayan a la clase Vos venís conmigo Tenés que hacer un trabajo Ah, yo me sacé de matemáticas Gile Sí, sí Quiero que me consigas El mejor hotel en Manhattan Con la mejor suite Y por favor Conseguime las entradas Que te pedí Cuando tengas todo eso Avísame, ¿sí? Gracias Hola, mi amor Me tenés que felicitar ¿Por qué? Porque hice todos los deberes Muy bien Tenemos el mejor hotel en Manhattan La mejor suite Y todas las entradas Para los mejores shows Ay ¿Qué te pasa que tenés esa cara? Ay, mi amor No creo que pueda ir ¿Qué te arrepentiste? No, no, no Si por mí está todo bien No, te juro que no es eso ¿Y qué es entonces? Me surgió un caso Es muy importante A ver, contame Un empresario teatral Parece que hay un juego Mucha plata Alguien le habló muy bien de mí Y quiere que lo represente Está muy bien No Pero te tenés que poner contenta Es un crecimiento para vos Mi amor Está muy bien Para viajar siempre hay tiempo No, pero yo quería hacer este viaje Lo teníamos pendiente hace mucho No te preocupes Lo vamos a poder hacer en cualquier momento ¿Sabés qué? Yo te quiero mucho Y no quiero hacer un obstáculo en tu carrera ¿Sí? Ya mismo hago todos los cambios Peter, por favor Me comunicas con mi secretaria de Nueva York Como no, señor Enseguida Quedate tranquila Cuando yo vuelva Vamos a poder ir a donde vos quieras Señor, por favor Tome la línea Bien Sí, Betty Soy yo Te voy a hacer unos cambios De lo que te dije antes Sí Santiago, decime una cosa ¿Qué tengo que hacer con estos libros? ¿Guardarlos? No, leerlos ¿Me estás cargando? Ética para Amador ¿Qué es la ética? Ética con papas fritas Ética la boloñesa Voy a vomitar ética Bueno, no es la idea Entonces Quiero que aprendas bien ¿Qué es la ética? ¿Me estás cargando? ¿Me estás hablando en serio, Santiago? Completamente ¿Pero por qué tengo que leer esto? Después te lo voy a explicar Lo bueno Es que no tenés límite de tiempo Así que podés tardar una hora O un día O una vida Marcos, te podés apurar ¿Me esperás un segundo? Te podés apurar Que vamos a llegar tarde a clase, por favor Bueno, pero antes me tenés que apurar Que vas a ser completamente sincera conmigo ¿Está bien? En serio te lo digo, eh Marcos, te lo juro Te lo re juro Si querés, dale Horrible, ¿no? No No, no para nada, Marcos Pero Pero, ¿cómo se te ocurrió así un cambio tan, tan audaz? Porque Porque yo quiero sorprender a Maritza ¿Te parece que la reciba así para cuando vuelva? Sí Sí, sí, me parece Se va a recopar ¿En serio? Sí, en serio, te lo juro Esto de compartir el baño con los becados me enferma la cabeza Si todo sale bien Hoy mismo nos deshacemos de ese tarado No, no, y si sale mal, ¿qué pasa? Ay, ¿por qué tiene que salir mal? Si yo misma te voy a estar filmando cuando ese tarado te entregue esa porquería Mira, mira, no va a haber duda de quién es Bueno, pero no tengo miedo porque Joaquín es un chico pesado, en serio Ay, Vico, con nosotras nadie puede, no tengas miedo Imagínate, ¿por qué es tan difícil ser yo? Porque tengo todo bajo control ¿Sí? ¿Qué pasa? Ay, vine, 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 vine ¿Qué haces esto? No tengo la cámara, no tengo la cámara No te la puedo entregar ahora No, 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 ¿qué hacemos? Bueno, disimula, disimula Vamos Qué lindo pelo Sí, bastante ¿Qué tal? ¿Me dejas sola con ella? Eh, estamos hablando, nene Es un segundo, nada más, por favor, dale ¿Eh? Ya tengo la tuya, ¿eh? Ay, ¿qué, qué, tan rápido? Sí, tú, agarrá No, 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 ahora no, ahora no ¿Por qué? Eh, porque no tengo la plata ahora No, no importa, vos agarrá No me la das Ah, le quiere que nos vea alguien Ay, ay, ya tenés un mito de brazos, mira Chicas, empieza la clase de ustedes Si, 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 si Gracias por ver el video. 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 Lo que no entiendo es como eso para conseguir tan rápido esas pastillas. Yo tampoco entiendo. Pues Joaquín es rápido para todo, disculpa. Bueno, bueno, pero yo no tengo la culpa, eh. Ay, Nati le está echando la culpa, Vico. Bueno, tenemos que conseguir esa filmadora urgente ya. Ah, quedate tranquila, yo me encargo. Hola, papito. Hola. Hola. Mi amor. Ay, no sabés lo contenta que me puso a recibir tu llamado. Y bueno, por eso te llamé. Ni bien corté con vos, me puse a hacer planes para el fin de semana. Me imagino que me llamaste para eso, ¿no? ¿Qué te parece si vamos a navegar? Sí. No. ¿Sí? Bueno. No, que sí, sí, sí. Podemos ir, pero... No, te llamé por otra cosa para ver cómo estás vos. Ah, bárbaro. Mamá y papá están bien y yo, bueno, sabés que cuando estoy con vos, estoy más que contenta. Te extraño mucho. ¿Todo bien? Sí. ¿Y el resto de tu familia? ¿Tu primo? Ah, Matías, bárbaro. Los otros días hablé. Me llamó para contarme que está re contento de trabajar acá. Viste, está cerca de Luna, que le tira onda, así que... ¿Ella le tira onda? Claro, tienen la re onda. Viste que ni bien se conocieron, hubo así como impacto. Pero después la relación fue como pegando más fuerte. Está re contento. Silencio, por favor. Perdón, profesora. Buen día. Buen día. Chicos, chicos, vamos a parar un segundo. Escúchenme. ¿Alguno me puede decir qué pasa? Porque los noto muy preocupados. Profesora, estamos un poco preocupados porque nos enteramos de que quieren echar al profesor Mancilla. ¿Es verdad eso? No, no tienen que llevarse de rumores. Al profesor Mancilla se le ha iniciado un sumario, nada más. Eso es todo. Por lo que escuché en la Secretaría, Mancilla tiene la soga en el cuello. ¿Lo rajan sí o sí? No, no puede ser. Macanudo, tu viejo. Una cosa más para agradecerle. Lo echan a Mancilla por culpa de mí y me muero. Encima es el único profesor que nos banca. Pablo, escuchame una cosa. Tenés que hacer algo. Sos el único que le puede sacar la soga del cuello a Mancilla. Hola, nena. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Esperabas a otra persona? No, estaba por salir. Bueno, yo también estoy apurado. Quería preguntarte por el cheque que te di porque no me lo debitaron de mi cuenta. Decís que no sé qué pasó. ¿No lo depositaste? ¿O lo perdiste? ¿Que eres otro? ¿Que eres más? No, no. ¿Qué pasa? No lo deposité porque no lo quiero. ¿Por qué? ¿Todo aumenta? ¿Es por eso? No. No lo quiero porque tu hijo es una persona increíble. Se lo ganó solo. Paula, quiero creer que no lo volviste a ver. ¿Por qué? Porque yo te lo prohíbo. No me gusta la gente que mezcla los tantos. Y vos me hiciste un favor a mí. Así que olvídate de que mi hijo existe. Qué onda. Sí, Quique, sí. Sí, yo le digo. Quedate tranquilo. Sí, sí, como quedamos. Ok, adiós. Este tipo está más denso que antes. ¡Ay, qué horror! ¡Mamá! ¿Te pudiste comunicar con Quique? Sí, acabo de cortar. ¡Andy, qué pasó! Me dijo que te quiere ver sí o sí. Pero de lo otro no largo a ninguna. Mutis total. Ay, Dios, no sé qué hacer. Ay, mira, acordate que ese tipo estaba muerto con vos y es un plomazo. Ay, tenés razón. Sí, la verdad, yo que vos me olvido de este asunto y listo, chau. Tenés razón. Abrí la agenda y llamá. Pero si recién me dijiste que no... No, nada. Pero igual lo voy a hacer. Mirá que si se entera Colucci se te va a armar una que te la voy a odir, ¿eh? Ay, mi amor, ese no se entera de nada porque ni siquiera se ven los pies. Che, ¿tu hijo nos pagará la cena que nos debe? Se dice comida, Guido. Bueno, comida. ¿Nos pagará o no? Ay, papá. Hola. ¿Cómo estás? ¿No te hubieses molestado? ¿Por qué no nos mandaste a Peter? No, bueno, en realidad te quería decir alguna cosita personalmente. ¿Qué pasa? Mirá, Mercedes no va a poder ir a New York. Qué pena. Hola. ¿Se acuerda de mí? Ah, sí. ¿Se acuerda? Guido. Ah, Guido, Guido. ¿Cómo estás? Bien, cero KM. Eh, bueno, me voy de cuerpo, ¿sí? ¿Podés no ser tan vulgar delante de mi hija? Eh, qué mal pensado. Este cuerpo se va, pero al revés es un juegui. Sí, sí. Anda. ¿Quién es este ordinario? Dios, soy capaz de ponerme novia con Guido. Con tal lector que mi papá no viaje con Mercedes. ¿Con ese negrito? Sí. Mía. Mi amor, mía. ¿Qué? Bueno, ¿qué definiciones encontraste de ética? Eh, un montón. Eh, ¿por qué debemos hacerlo bueno? Es una de las preguntas que se hace la ética desde siempre. Bueno, en general significa cualquier acción o cualquier objeto que contribuya a la obtención de un fin deseable. La bondad ética tiene que ver con el hombre, con los actos que se ejecute y que vayan a beneficiarlo a él o al otro. Bueno, tratá de leerlo como si te importara, ¿sí? ¿Qué más? Eh, la ética puede entenderse como el cumplimiento del deber. Relacionarse con lo que uno debe o no debe hacer. ¿Ahora me puedo ir? No, primero a ver si me podés explicar cuál de esas definiciones se ajusta a lo que le hiciste a Cata. Eh, Santiago, me olvidé. Me olvidé por completo. Te olvidaste. Citaste a una chica y la dejaste plantada. ¿Eso te parece ético? Y a grandes rasgos esa es la situación del profesor Mancilla. ¿Cómo sigue el procedimiento ahora? Bueno, Robles ya habló con Mancilla, pero antes de tomar una decisión, la comisión va a tener que elaborar un informe. ¿Y nos van a consultar a nosotros? Obviamente. Todos y cada uno de ustedes va a tener que comunicar su opinión. No, veía la hora. Digo, para usted va a ser un alivio de un ofe. Ni que lo vea, ni que lo diga. Yo acepto la modernidad solamente en los electrodomésticos. Jamás en los sistemas pedagógicos. Estoy muy de acuerdo. Bueno, señor Unoff, yo... Lo único que me queda por decir es si... necesita alguien en ese puesto vacante, puede contar conmigo. Bien. Bien. Además, quédese tranquilo porque yo desde ese lugar lo voy a poder apoyar a usted. Frente a la comisión. Es lo más importante. Sí, sí. Bien. Bueno, ya tenemos la opinión de Adela. Sí. Me gustaría saber la opinión de la señora Hilda. ¿Qué le va a decir a la comisión? Lo que voy a declarar es algo privado. Buenos días. Salgo con usted. Permiso. Sí, sí. Adela, entienda. Quédese tranquilo. Quédese tranquilo. Conociendo a la Hilda, no hay ningún problema. No va a hablar bien del profesor Gipi. Ah, son el día y la noche en cuanto a lo pedagógico. No, Dunof, Mancilla ya está afuera. Entre la barbaridad de sacar a un chico sin permiso del colegio y nuestro informe, la comisión no va a tener dudas que hacer al respecto. Bueno, listo, ya tenemos todo. Bueno, lo tenemos que hacer ya porque otra vez no voy a poder escapar mejor. ¿Algún problema, señoritas? No. Sí, sí, en realidad sí. ¿No sabés a dónde están los varones, Blas? Hubo un cambio de horario, alumna Colucci. Tienen clases de gimnasia después de retirar. Y le aviso que por reglamento no puede tutear a los preceptores. Perdón. Bueno, entonces, después de la clase de gimnasia, vamos y le damos un merecido, Joaquín. Saludito, saludito, saludito. Sí, qué amargo que está de hablar, ¿no? Sí, sí, que es tan churro que lo salva ese. ¿Pueden dejar de decir pavadas? ¿Por qué te pones así? Sí, ¿qué? ¿Pasó algo con él? Sí. Sí, chicas, pero me juran que no le van a decir nada a nadie. Mancilla, vení. Vení a acompañarme, vamos a decir la verdad. No aguanto más que estés así por culpa mía, ¿no? No te metas, se la van a agarrar con vos. ¿Conmigo no? Sí. Escúchame, si mi viejo me perdona, Dunof se hace el sota y listo, no pasa nada. No estoy hablando de Dunof, estoy hablando de tu viejo, justamente. Pero no, tampoco. Y menos tratándose de un asunto de minas. Además, de última, yo me la banco. Pero vos no, es tu trabajo. A mí me van a escuchar, vení. No vas a hacer nada, te prohíbo que hagas nada. Pero ¿por qué sos tan necio? No soy necio, estoy convencido de lo que hago. Pero te pueden echar por mi culpa, ¿no te das cuenta? No me importa, esto es lo que yo pienso y yo me la juego por lo que pienso, ¿está claro? Si me echan, por algo será. Está bien, a lo mejor a vos no te importa. ¿Nunca te preguntaste qué nos podría pasar si te perdemos como profesor? Pedí, este, 20 leches chocolatadas. Y además pedí bastante cianuro para los tontitos de tercero. Sobre todo para los insolentes que dejan plantadas a las chicas. Hola, Cata. Sí, traje esto. Pero decime, ¿vos te crees que las rosas curan un desplante? Pero vos no tenés cara, querido. Vos no podés hacer sufrir a una chica y aparecer a la mañana siguiente con una florcita. ¿Pero qué les pasa a ustedes los chiquilines? ¿Sabés qué les pasa? Ustedes no entienden nada de mujeres. Esa es la verdad. Gracias. Pero creo que algo de razón tiene, Sandra. Lo que me hiciste ayer no estuvo bien. No, obvio que no, Cata. No, no sé. Soy intarado. La verdad que no sé qué estaba pensando. Soy un inmaduro. Al final no puedo salir con chicas más grandes. Es así. ¿Me perdonás? Sí, sí, igual salí con Santiago, me llevo a comer y después al teatro. Ese tipo la verdad que es copado. Sí. Me hizo leer un montón de cosas, una pila de libros así, pero él fue el que me hizo darme cuenta del moco que me mandé. Así que, ¿está todo bien? Sí. Sí. Sí, igual estás en camino de ser un adulto tan lindo por fuera como por dentro. Con razón Blas estaba tan cortado El pobrecito Estaba muerto de amor por vos, Mia Pero no te parece que Si insistís, él va a cambiar de opinión Obvio que va a cambiar de opinión Si Mia es la chica top del colegio Bueno, pero él es el preceptor y corre un gran riesgo Ay, va a ser con una historia secreta No tengan ganas de insistir, Mia Está regalado Me encantaría Me encantaría, pero no puedo ¿Por qué? Porque hice una promesa que tengo que cumplir ¿Qué promesa? Ponerme de novia con Guido ¡Pero estás loca, nena! ¿Quién te manda a hacer esas promesas? No podés comparar a Guido con Blas Sí, pero Mia tiene razón Si vos rompés tus promesas, Diosito te castiga Bueno, ¿querés más castigo que quedarte con Guido Y perderte al bomboncito de Blas? La verdad no sé, no sé Chicas Yo con Blas Me siento re segura Y además Es re lindo Bueno, olvídate de la promesa No, no te olvides ¿No crees que Dios tiene cosas más importantes que hacer que ocuparse de esto? No se puede acomodar la fe según las conveniencias Aunque hayas hecho esa promesa en un cuarto cerrado Con los ojitos cerrados Y para tus adentros Tenés que cumplir con tu promesa Uy, ¿se pueden callar? Por favor, me estén confundiendo cada vez más Moni, ¿y entonces qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Lo estoy pensando No podés rendirte tan fácil Ya está, Manuel Perdí a Luna Le tiré a Onda Ya está re claro Pero Ha sido que Tatiana te contó eso para distanciarte de Luna Tienes que ver, Tatiana Para mí La tiene entre ceja y ceja Pero no Si tiene la mejor onda con ella Y aparte no sabe que Luna me gusta ¿Cómo no vas a ver? Si tú mismo se lo contaste Pero hace un montón de tiempo Tienes que luchar por ella ¿Cómo? Ya se lo tengo que hacer No vas a hacer alguna locura sin pensarlo antes No te metas No, Nico, Nico ¿Conoces este grupo? Sí, las ratas, ¿no? Buenas Hola Acá tiene unos ejercicios de matemática resueltos Ah, bueno, ¿de dónde los sacaste? Los hice hace un ratito Bueno, gracias Sí, gracias, sos un genio ¿Necesitan algo más? Pidan, chicas Pidan que Matías resuelve todo Eh, bueno, entonces Después me haces unos ejercicios de química Que no sabes No los puedo entender ¿Y sabes algo de inglés? Yes, of course Oh, bueno, me sirve perfecto ¿Podemos hablar un segundito? No, no puede ¿No ves que está ocupada? Eh, tía Sí que puedo No me contás Que sabés el día Yo no tengo nada Eh Bueno, lo estuve pensando mucho y El chico este te conviene más que yo No, Nico, no empieces otra vez con eso Y si, total no te disgusta Vi cómo estabas a las risitas con él Estoy harta que desconfíes de mí ¿Eso me viniste a decir? No Lo que te vine a decir Timbre, se terminó el recreo Todo el mundo a clase Sí Sí Sí, señor Bustamante Por supuesto Estamos tomando el tema del profesor Mancilla Como prioridad número uno Sí, sí Sí, señor Sí, sí, señor Hasta luego, señor Tenemos que hablar No, no, no Con los problemas que tengo Con Bustamante, con Mancilla, con la comisión Mirá, estoy harto, eh Harto Dame solamente cinco minutos Cinco minutos ¿Vos sabés que Bustamante acaba de hacer una denuncia? ¿Vos tenés idea de la gravedad de todo eso? Sorprendí a Pilar con Joaquín Ah, sí Marcel ¿No estás atento? Pero, por favor Tengo un millón de problemas ¿Cómo se ve que vos no tenés nada que hacer, eh? Bueno Justamente por eso vengo Ah, sí Me voy a hacer cargo de mi hija Y ya que estamos A portar un poquitito al hogar Ahora que vas a perder ese ingreso extra que tenías ¿Quién te dijo que el tío de Joaquín Nos iba a dejar colgados? Por favor El chico sigue en el colegio Sí, pero vos me dijiste que no le gustó tu actitud ¿Qué es esto? Mi currículum Y la solicitud pidiendo el cargo de profesora de inglés del Elite Way School Pero vos me estás hablando en serio Bueno, ya vimos cómo los elementos pueden cambiar su naturaleza Bajo los efectos de ciertos estímulos como el calor ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! 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 Profesora Costa, el doctor Robles, como letrado de la comisión, viene a interiorizarse sobre el caso del profesor Mansilla. Doctor Robles, cualquier cosa, ya sabe, me encuentra en mi escritorio. Gracias. Profesora Costa, un enorme placer verla de nuevo. El gusto es mío, doctor. Un hombre joven, con una carrera tan brillante como la suya, merece todo mi reconocimiento. Siéntese, por favor. Gracias, muy amable. ¿Te dirá en qué puedo ayudarle? Debo actuar de oficio en el sumario que se le inició el profesor Mansilla. Sí. Lamentablemente estoy enterada. Necesito saber la opinión de sus pares y más la suya, con su trayectoria aquí dentro en la institución. ¿Qué me puede decir del profesor este? Doctor, en todos mis años en la docencia, nunca conocí a alguien tan bien dispuesto y tan preparado para enseñar. No solamente es un gran educador, además es una excelente persona. Y tiene el reconocimiento de todo el alumnado, que no es poco, doctor. Mía, tenemos que hablar. Vení, vamos a hablar. Escuchame una cosa. El mensaje que me mandaste, ¿es verdad o es una broma? No. No, es verdad. ¿Sabés qué? Me enamoré de vos el primer día que te conocí. Bien, mira. Así está mejor. Estoy muy ocupado con la campaña. No sé para qué me haces venir al colegio todo el tiempo. ¿Qué pasa? Escribí esto. ¿Vos escribiste esto? Sí, es una carta hacia mi padre. ¿Vos sentís todo lo que dice acá? Sí. Sí, escribí lo que sentí. Bueno, después pensé que la podrían publicar para la nota, ¿viste? En la revista la nota que te van a hacer y por eso pedí que vinieras. ¿Puedes sumar para tu campaña? Pero Pablo, es la primera vez que vos te ocupás de mi campaña. ¿Por qué? Bueno, porque vos siempre te jugaste por mí, papá. Siempre quisiste ayudarme. ¿O no? Sí. Pero si vos te das cuenta de eso, quiere decir que estás madurando, Pablo. Puede ser, pero no lo vi solo. Eso. Hubo una persona que me ayudó y mucho. ¿Tu madre? No. No, el profesor Mancilla. Sí. Mirá, cuando me sacó para hacerlo del trámite, era mentira. Fue una excusa. Él quería hablarme de vos, papá. Bueno, dale, termina con lo que me vas a decir. Bueno, así como están las cosas, me parece que no podemos seguir, ¿no? Sí, está bien. Pensamos igual. ¿Qué querés decir? Que si querés que la cortemos, la cortamos. Está todo bien. ¿Cómo te fue? No le dije que así no podíamos seguir. ¿Y? Y cortamos. ¿Y ella qué dijo? No sé, no le importó. Bueno, tú te lo buscaste, ¿no? ¿Yo? ¿Por qué yo? ¿Qué hice? ¿Qué no hiciste? Es un tara. Listo, la cámara, ya está. Ahora lo único que falta es que vos arregles otra entrega con Joaquín. Bueno, tú. Feli, vos venís conmigo, te apoyo. No, mía, estas cosas me dan miedo y el miedo de engordar. ¿Vos qué querés que yo engorde? ¿Eh? ¿Querés que yo engorde? No, que no te acusen, no, que no te acusen. Hola, chicas, ¿qué hacen? Ensayando. Una coreografía. Ay, qué copado, ¿puedo? No, porque ella tres, un, dos, tres. Hola, mi vida, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Seguro que le estás comentando a la chica que nos pusimos de novio. No, lo tenía bien guardadito. Ay, mía, te felicito a ser una pareja re copada. Nunca me imaginé que ibas a terminar con Guido al final, ¿eh? No, bueno, pero terminamos juntos. Escuchame, mi vida, no me extrañes, yo me voy a hacer un poco de gimnasia. Sorry, voy a chivar un poco, pero nos vemos, ¿eh? Chao, mi amor. Mami se va a chivar. Sí, sí, ya sé, ya sé. Le falta un poquito de clase, ya sé. ¿Un poquito? Por favor. Bueno, Guido es mi novio, pero yo lo voy a cambiar, chicas, no se preocupen. Va a ser mi proyecto más difícil. Un proyecto imposible, querrás decir. Bueno, basta, no quiero hablar más de Guido. Puede ser, nosotras tenemos otra cosa mucho más importante, ¿sí? Vamos, vamos. Y no, vos contame, dale, ¿qué dijo tu viejo? Nada. ¿Cómo que nada? Algo tiene que haber dicho de la carta. Sí, le gustó mucho nada más. ¿Le dijiste que le saque la denuncia a Santiago? ¿Cómo tú te decís que tú pides eso? ¿Cómo le decís eso? ¿Qué te piensas de mi viejo nabo? Le digo eso y se da cuenta que lo de la carta es puro chamuyo. Bueno, pero si es tan vivo como vos pensás, me vas a hacer que no pescone en directo. ¿Cómo están? ¿A que no saben con quién me puse de novio? Con Ilda. Adela. Ay, qué mal gusto tiene. No, esta chica rubesita, ¿cómo se llama? Ah, Mia Colucci. A ver. No, no tomé. ¿Saben cuál fue lo mejor? Se me declaró ella. Vino a buscar. ¿Viste que yo te decía que hay que darle tiempo y darle tiempo? Le di tiempo y me vino a buscar. Y decime. Escuchen una cosa, ¿voy a empezar a dar clase de cómo se levantan las mejores mujeres de acá del colegio? Bueno, mirá. Yo le diría que se apura a anotarse porque, viste, las vacantes limitadas son. Déjame una, por favor. Los espero. ¿Buenas, amigos? Los limitadas. Acérquense. Terminado con la pelota, vamos. Espero que hayan venido con las pilas cargadas. Yo voy a tomar las pruebas de resistencia. Así que... Sí, sí, sí. Así que empezamos a alongar despacito. Quiero que cada uno me dé lo mejor de sí. A derecha. Al centro. Sonia, acabas de llegar. Lo tengo esperando afuera. ¿Quién? ¿Cómo? ¿A quién aquí? Que es tu ex. Lo hago pasar. Está tan denso como siempre. Ay, en serio. Mira, toma este relojito. Cuando él entre, tú cuentas 20 minutos y vienes y vuelves a entrar y me dices que tengo ensayo. ¿Ok? Pero no te va a alcanzar tan poco tiempo para sacar la información. Ay, no me tires mala onda. Mira, si yo en 20 minutos no logro sacarme de ese pesado de encima, me mato. Dale, décile que entre. Les digo, les digo, les digo. Ah, pase, Quique nomás, ¿eh? Adelante. Hola. Ay, Quique, Quique, mi amor. Ay, tanto tiempo sin vernos. Sonia. Estás bárbara, esplendorosa. Las fotos no te hacen justicia. Es un monumento de la mujer. Ay, gracias. Bueno, tú también estás muy bien por lo que veo. Seguí la carrera a diario, revistas, televisiones. Sos la vedette del siglo. Ay, bueno, no exagere, no exagere que tú lo estás diciendo por los buenos tiempos viejos allá que vivimos. El siglo, el milenio. No, jamás me voy a perdonar. A ver, te dejo de escapar. Ay, bueno. Pero no hablemos de cosas tristes. Mira, ven, Quique, siéntate, por favor. Porque, mira, yo te cité porque tú te acuerdas la banda esa de rock, esa banda que tú representabas. No me voy a acordar de Power. ¿Qué querés? Power, Power, sí. Bueno, mira, la chica esta, esta que hacía el vestuario, que componía algunos temitas. Marina. Sí, Marina. ¿Gusto de ella? ¿Crees que te amo? No, la disciplina no la controla. Además, es demasiado blando para calificar. A mi gusto no... Bueno, no sé qué. Ah, además se dispersan las clases porque para dar la clase habla de cosas efímeras, de los chicos, en fin. Para mí es un desastre. Está bien, Velasco, y muchas gracias por su colaboración. No, por favor. Yo me debo el colegio, doctor. Y en realidad, además de ser uno de los profesores más antiguos, si usted necesita colaboración para sacar un elemento que no le sirva a la institución, cuente conmigo. Muy amable, nuevamente. No, por favor. Bueno, me retiro. Cualquier cosita que necesitas, estoy de su entera disposición. ¿Cómo no? Un gusto. Igualmente. Hasta luego. ¿Todo bien, Carlos? Perfecto. Muy bien. Bien. ¿Y, Robles, cómo marcha todo? Bien. Ya hablé con todos los profesores y, por lo que veo, tiene unos cuantos enemigos acá dentro de la silla. Bueno. Uno cosecha lo que siembra, ¿no? Sin embargo, hay una persona que me habló maravillas de él. ¿Ah, sí? ¿Quién? Hilda Costa. Ah, claro. La profesora Hilda Costa es la primera en darse cuenta de que el perfil del profesor Mancilla no encaja en el Eastway School, ¿no? Yo lo considero el más inteligente, pero, bueno, la falta que tomó tío realmente es grave. Grave. Gravísima. Gravísima. Aberrante. Nunca ocurrió un hecho semejante en esta institución, por favor. No voy a demorar más con esto, voy a dar ya mismo con él. Sí, lo acompaño, ¿eh? Pero antes quería pedirle un favor. Dígame. Bueno, tendríamos que tratar de manejar esto con cierto tacto, con cierta discreción, cautela. No lo entiendo, ¿por qué? Digo que el alumnado no se entere inmediatamente de esto porque usted sabe cómo son los jóvenes, díscolos, no sé cómo podrían tomar esto de la expulsión de Mancilla y todo lo demás, ¿no? Tratar esto con discreción, cautelosamente, de a poco, ¿eh? Entiendo. Lo acompaño. Dale, Feli, ¿sabés a usar o no? O sea. Mía, odio que la sé usar. Vamos, rápido, rápido. No se queden, vamos. Aparemos un poco, no puedo más. No hay más. Cinco minutos de descanso pedido de Arias Parrondo, ¿eh? Sí. ¿Qué pasa, Joaquín? ¿Vos sos un deportista? ¿Qué pasa tan fuera de estado? No, no, no. Pasa ahí, estoy un poco arrepiado. No, 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 no. ¿Qué te pasa, nena? No, lo que pasa es que me da cosas pasadas en medio de los barrios. ¿Por qué no vas vos y yo me quedo acá y me lo traes? Ojo, pero tenés que irnos a tener peligrosas, ¿eh? Sí, sí, no hay problema. Bueno, yo voy a decir que lo que vas a hacer, ¿eh? Bueno. Lamentablemente, debo informarle que va a ser removido su cargo. Todo juega en su contra. Bueno, yo me imaginé que la opinión de mis colegas no me iba a favorecer. Ninguno me acepta, ¿no? No, todos no. La profesora Costa lo considera el mejor docente del colegio. Tengo que ver el último informe de la profesora de coreografía, pero ante la denuncia el intendente es irrelevante. Sí, o sea que las reuniones con los profesores son una formalidad, está todo cocinado. Usted sabe lo que pesa Bustamante. ¿No le voy a informar yo? No, ya sé lo que pesa, no me diga nada. Bueno, bueno, para algo será, qué sé yo. Créame que lo aprecio y lo respeto. Más aún después del informe de la señorita Costa, que la conozco hace mucho tiempo. Si me permite, lo voy a recomendar a otro colegio que conozco. ¿Otro colegio como este? No, nada que ver. Un colegio más estilo, moderno, innovador. Se va a sentir más a gusto y lo dirige a parte de un psicólogo, con los padres que participan. Y no va a sentir el peso de los poderosos de acá. Va a ver qué gana con el cambio. Gracias. No, no parece alegrarse. No, en un colegio así yo estaría más cómodo, pero no sería tan útil. No, no lo entiendo. Yo soy útil en este colegio. En este colegio los chicos necesitan contención, me escuchan a mí. Profesor, las cartas están echadas. Acepte mi propuesta. Bueno, gracias. Sí, no es con usted lo que voy a pensar. Gracias. Vamos, chicos, más pilas, parecen nenas. Y nenas feas, les aviso, ¿eh? Vamos. Ay, chicas, con estas pruebas, Joaquín está out. Y todo gracias a quién, a mí, a mí. Bueno, a ustedes también. Sí, Joaquín, fuiste, fuiste. Chicas, miren, miren, miren. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa, Arias? ¿Eh, Joaquín? ¿Joaquín, qué pasó? ¿Joaquín? 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 ¿Qué pasó? Ábrase, chico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Joaquín, reaccioná? ¿Joaquín? ¿Quiro? ¿Quiro, qué pasó? No mires, mi amor. Bueno, me parece que Joaquín está muerto. ¿Qué es esto? ¿Me cortaron mi único contacto con mi tutor? Nico, qué tarado que sos, ¿eh? A vos te estaba buscando. ¿Qué te pasa? ¿A vos qué te pasa? Dejate de joder con mí, hermano. Yo la defiendo y no te voy a permitir ni que la saludes mal. Después lo haces yo, monico. Sí, permiso. Me puse un edificio aquí. ¿Nico le comiste un ladrillo? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Pare, chico, par… ¡Pare, pare! CC por Antarctica Films Argentina